The Winding of Isaac Afterbirth Plus Es cierto, este bicho Odd Mushroom es interesante Básicamente este bicho No tiene vida Roja, solo tiene vida azul Además tiene la caca como objeto principal Y toda la vida roja que consiga En verdad se convierte en vida azul Esto implica que Blue Baby es el personaje Perfecto para tener pactos con el diablo Porque nunca te van a hacer daño la vida roja Porque es que no tiene Pero Además empiezas con un poco más de daño Empiezas con 367 que es muy poco Por encima, pero bueno No es un mal personaje No es un personaje que me disguste jugar Pero es un personaje que se hace bastante complicado Sobre todo si eres nuevo en el videojuego Porque vas a tener un problema En Manejar tu vida de alma En lugar de tu vida roja Vale no es excel Odd Mushroom, bueno Odd Mushroom creo que te da Tear rate up O algo Vamos a cargarnos esto para desbloquear a Bozo Bueno, desbloquear a Bozo Y me dan cáncer Ok Muchas gracias, supongo Cáncer está bien O sea, tampoco es que sea como el mejor objeto del juego Me encanta como Tiene que mover la cabeza hacia adelante para llorar Blue Baby es uno de los alter egos de Isaac Y al final es como el El niño No sé Es Isaac Ya fixado en el cofre y todo el rollo Un poco creepy la verdad la historia de Isaac Pero bueno Tengo 12 así que creo que me gustaría entrar aquí Wow Vamos a comprar esto Vamos a comprar una llave Por devolvermela Y ya está Oh, impresionante Gracias por dejarme tanto Pagar tanto En fin, Blue Baby no es un mal personaje Que raro se siente poder disparar desde mi puto personaje En lugar de un incubus ¿Mmm Lilith? Pero No sé He tenido muy muy buenos rams con Blue Baby Porque principalmente Tener Devil Deal Siempre Pues está muy muy bien O sea, no es siempre Pero en fin No puede bajar del 100% nunca No nunca Pero bueno Ustedes me entienden Que básicamente como no te hacen daño a la vida roja Tienes el porcentaje máximo en el piso que deberías tener Así que está bien La caca me da un poco igual No la utilizo prácticamente nunca Da de vez en cuando cosas Pero Ya está That's all No sé Por si quieres pillar algún pick up o algo Vaya puta mierda objeto Aun así Blue Baby como digo empieza con No sé La suficiente No sé El suficiente daño Tierrate y todo No sé No es un mal personaje Y como digo Si te gusta jugar a Isaac Puedes jugar Blue Baby sin ningún tipo de problema Si eres lo suficientemente bueno Si eres lo suficientemente bueno Porque Blue Baby no tiene nada muy especial Más que el tema de su vida Y Es lo mismo que Isaac en cierto modo Así que Eh Creo que me gustaría Creo que me gustaría Es que probablemente sea aquí arriba En verdad Yeah No es un malo No es un malo Vamos a la izquierda No me gustaría hacer esa sala Dark Bomb es un muy buen objeto Para un buen familiar O lo que sea Para Blue Baby, por razones más que obvias Porque básicamente Como no puedes coger vida roja nunca Puedes coger vida azul, está guay Voy a coger Mr. Boom porque Honestamente es una bomba gratis Cada dos salas Que puede ser bastante útil Sobre todo por ejemplo aquí Y es mejor que La caca, eso seguro Pues con esto he hecho Me gustaría utilizar Mr. Boom para intentar Encontrar La sala super secreta esta Que honestamente yo voy a pensar Que está abajo Como siempre Al menos no he tenido que gastar una bomba Vale 100% Cancer La verdad es que vamos bien ahora mismo O sea Conseguir cancer tan tan temprano Siendo uno de los mejores trinkets del juego Probablemente el mejor trinket del juego Sea en verdad Cure Horn Que es el que te da Más uno de daño Pero Es que cancer tiene esa cualidad De que Como tal Dos de tierrate es poco Pero bajar de 5 a 3 Está muy bien Así que No es para nada un mal objeto Un mal trinket más bien Vamos a poner esto aquí Perfecto Me gustaría hacerlo Pero todavía no Vamos a ver que más hay en el mapa Porque tengo dos llaves Y a lo mejor me renta más Pillar la tienda y El treasure room Y tanto que me ha rentado Ok Polifemus es prácticamente ganar Y ya está Prácticamente O sea Puedes perder un rank con Polifemus Perfectísimamente Y además me dan un health up Interesante Básicamente Polifemus Tiene mega tiers Como pueden ver Hacen muchísimo daño Tengo 18 de daño ahora mismo Además me dan El suficiente dinero Como para querer entrar aquí No voy a querer más trinkets Así que That's all Y además Cuando matas a un enemigo La tier atraviesa Lo que pasa es que Conforme va perdiendo O sea Conforme va pasando el rango Va perdiendo daño Pero bueno Son Casi Piercing shots En cierto modo Además De eso De que Es que consumes Absolutamente todo Uno de los objetos Más raros del juego También Bastante Bastante raro Era Polifemus Y honestamente Con Polifemus Pues no sé Que me gustaría pillar Creo que tirrate Y ya está Es lo mejor Que puedes coger Pero ahora mismo Me das un run Defensivo Y yo creo que puedo Ganar esto perfectamente O sea Me das un dark bomb Un holy mantle Ahora mismo Y STG Porque el daño Que hago Es totalmente absurdo Me gustaría Como digo Tener tierrate Está muy bien Tener un magic mash O algo por el estilo También estaría muy bien Porque me pondría En 32 de daño Cricket said Steven incluso Plotclot Pues bueno Hace sus cosas Y volvemos a tener El mismo El mismo deal Que tuvimos En el segundo piso De De la otra Del otro run Del run De Lilith Voy a pillar Book of Belial Creo Es que no necesito El daño Honestamente Vamos a ver Si puedo hacer Un pacto con los ángeles Venga Miranceto ¿Por qué pacto Con los ángeles Ahora? Pues honestamente Porque tengo Polifemus Entonces No me importa Tener un pacto Con los ángeles En este run Y como vamos a ver Tan pocos pactos Con los ángeles Más que cuando intente Ir a por Megasatan Y esas cosas Pues ¿Por qué no? Además Como digo Si me toca The Wafer Holy Mantle O algo así Un poco Yo que sé De rally Pues Vamos a estar Muy muy bien Otra llave Gratis O sea Llave dorada No llave gratis Pero vale Me encanta como Estos enemigos Te sacan tantísima velocidad Es agradable No lo siguiente Vaya Holy shit Estos enemigos Reciben más daño Cuando están Hacia arriba El tema El tema es que Disparan en diagonal O en Ok Pueden disparar en diagonal O hacia los lados Entonces No te quedes esperando Bueno pues vale No te quedes esperando Y ya está Antes me dio un health up Ahora me da un health up Ahora me da un health up Me da bastante igual Que por cierto Obviamente hacer Evil deals Con solo soul hearts Pues es un poco más complicadillo Porque claro Pierdes tres Entonces como digo Al final te da Pero te quita también El personaje Pero como estoy diciendo Con polifemus Da exactamente igual Bad trip Ok Y eso era una moneda Ok Bueno Como muy muy malo Te puede pasar eso Que te toque Bad trip Y health down En tu pool De pills En tu piscina De píldora En tu pool Es que se Se llama pool No sé como traducirlo Al español Pero básicamente El rango de píldoras Que te puedes encontrar O de pastillas Que te puedes encontrar Si te tocan dos malas Como es este caso Pues bueno Como mucho te han quitado Dos de vida Ya a partir de ahí No vas a comer O sea A tragar ninguna más Lo peor 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 Probablemente que te pueda pasar Es que te den un tears down O algo así O que tengas muy poco rango Y te den un ring down Con azazel Por ejemplo Así que sí Las pills Por esa regla La gente suele ignorarla Siempre Ok Vale ¿Saben otra cosa La que me apetece Jugar mucho Mucho Muchísimo Este 15 de octubre Se publica por fin La 1.0 De Cooksurf Delicius 3 Que si me han visto En el canal Saben que he jugado A Cooksurf Delicius 2 De hecho El primer video De Cooksurf Delicius 2 De De la primera serie Que hice Que al final No la terminé Pero bueno Tiene bastante Bastante visita Y es un videojuego Que me gusta mucho Jugué a Cooksurf Delicius 1 Siempre lo diré En plan Me hace gracia Como cuando encontré Cooksurf Delicius 1 Esto es muy bueno Steam sale Rebajado What the fuck Give me Quiero esto Vale Un 12 hearts Que es totalmente Inútil para Blue Baby Magic fingers Que me da igual Little buggy Que me da igual Y otra vez Y a RG Vamos a buscar Alguna bomba más Porque todavía Podemos rolear Un poco más Cooksurf Delicius 1 Yo siempre cuento La anécdota De que Un Un verano Creo que fue el verano En el que estuve En primero de carrera O algo de eso Estaba básicamente Esperando a que pusieran Fallout 3 Rebajado De esto de que te ponen Dos deals O sea Tío Yo de verdad que no sé Hablar en español A veces Health up Te ponen los Descuentos O las ofertas Que te dan En verdad O sea Que son flash Wow Las ofertas Flash Estas Que hace que El videojuego Ya está rebajado Por norma general En 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 la tienda De Steam En verano O en invierno Cuando sea Pero o sea Eso funcionaba así Hace años Quiero decir Ahora ya no funciona así Pero luego Había una probabilidad De que lo pusieran Como más rebajado aún Y estaba esperando A que pusieran Fallout 3 Porque quería jugar Fallout 3 Con un amigo Y tal Y me hizo mucha gracia Porque mientras estaba Esperando a Fallout 3 Me estaba aburriendo Una barbaridad Y decidí comprar Un videojuego a un euro Que era Cookshare Delicious Y El primero vaya Y lo jugué Y me encantó O sea Me pasé como Veinte horas Jugando al videojuego Probablemente Y Al final Me hace mucha Mucha gracia Pensar en como Se convirtió en un videojuego Al que le dediqué Más tiempo En Es muy gracioso Le dediqué más tiempo Al final Ese verano Que lo que le dediqué A Fallout 3 Que Fallout 3 Al final Tuve que jugarlo En En stream Para pasarme Lo que ya me lo había pasado Me lo había pasado Como dos o tres veces Pero aún así Me hizo bastante Bastante gracia Por lo irónico Del asunto Vaya Cookshare Delicious Se convirtió Como digo En uno de mis videojuegos Así favoritos Y tal Por ¿Cómo es? Porque me gusta mucho El tema de cocinar Y todo el rollo O sea Cocinar en plan En la vida real Me da bastante igual No es algo Con lo que disfrute Una barbaridad Sagitario está muy bien Con Polifemus ¿Por qué te da Piercing Tears Y te da el Tears Up? Es un Excel No me había dado cuenta De que era un Excel Escapular Bueno Escapular es un objeto Que a la mayoría De la gente le encanta A mí me da igual Es como Generalmente No voy a estar A tan poca vida Como para necesitar Escapular Pero entiendo El deal Con el objeto Vale pues No sé dónde Tengo que ir Ahora mismo Por aquí ya fuimos Así que yo creo Que ya he investigado Todo lo que había Por aquí ¿No? Sí Porque aquí es donde Puse la bomba Antes Vale ¿Te da un Tears Up? ¿O te da un Movement Up? Creo que te da Un Movement Up Pero no me acuerdo ¿Qué había aquí? Mierda Vale Pues al final Salió Cooks Earth Delicious 2 Y cuando lo vi Me morí de la ilusión Porque Me gustaba mucho Cooks Earth Delicious Y decidí Oh Ok O sea que no había Entrada al final Curioso Debería Antes de enfrentarme Al siguiente jefe Debería ir a la tienda Y cargarme Al bicho Aponi nos da Esto está bien En cierto modo Porque nos da Velocidad de movimiento Mientras esté Porque cuando lo utilizas Te quita What? No te quita Nada Ok Pues nada Entonces No me da un puto caso Vamos primero por aquí Porque ahora mismo Tengo vuelo Así que puedo Coger todas estas monedas Pero bueno Que salió Cooks Earth Delicious 2 Me gustó mucho Lo terminé jugando En stream y tal Y Gran videojuego La verdad A mí personalmente Me gustó Oh Ya me lo he cargado Así que esto es lo que tengo Ok Pues espero que me toque un pacto Porque si no He perdido dos Potenciales Así que Y Que aún así Si tengo Polifemus Bla 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 Pero Si puedo tener Algo más Que Polifemus Pues mejor En verdad Esto está muy bien Porque tengo Piercing Tears Y esta variante De Gurdie Que es la Gurdie negra O el Gurdie negro No lo sé Que es un campeón Que Lo único que hace Es spawnearte Ads Pero claro Como tengo Piercing Tears Pues me puedo cargar Todo Lo que hay detrás Sin ningún tipo de problema Así que es un jefe Muy muy sencillo Y me dan un HP API Para abajo En fin Bueno Por suerte tengo vida Supongo Polifemus Arregla mucho De este run Porque si no Sería una puta mierda Ahora mismo Y ese es el problema De Cursos de Excel Principalmente Solo tener una tienda Y solo O sea Estás perdiendo una tienda Básicamente Y estás perdiendo Un pacto Spectre Tears Vendría muy bien Ahora mismo Porque no tendría Ni que O sea Tengo vuelo Y no tendría Ni que pegarme A un enemigo Para poder pegarle Con Polifemus El efecto De esto Es hacer eso O sea Básicamente Te da una invencibilidad Y tiras Para adelante Y haces daño Luego hay otro Que es blanco Que también Genera Como el Cracked Sky Como se llama El objeto Que básicamente Lo que hace Es que Nice Muy muy básicamente Es que suelta Como Holy Light Básicamente Suelta Mierditas En el aire Y tal Como rayos de luz Que hacen Bastante daño A los enemigos Lo que pasa Que son aleatorios Así que Bueno El objeto No es tan poco Maravilloso Pero bueno Leprosi Cuando te hacen daño Generas un Orbital Que bloquea Préctiles Puedes tener Tres al máximo Y Si reciben mucho daño Los pierdes ¿Otra más? Madre mía Ok Pensé que golpearía Tres o algo Al menos Pero no Pues El caso De lo que estaba Hablando Es ese Que al final Jugué a Cooksertelicious 2 Y hay gente Que jugó al 1 Y no le gustó El 2 No sé Exactamente A qué se debe Porque honestamente A mí Cooksertelicious 2 Me gustó bastante Y me parecía Una mejora Bastante decente Del 1 Esto me da para 1 Y como es 7 Pues por qué no Vale Gracias Pues ahora mismo Lo que hacemos Es básicamente Golpear Hasta que salga Un objeto A 3 Y Y cogemos Objetos Hasta que nos quedemos Sin pasta A no ser que el objeto Sea malo Que en ese caso No lo cogemos Cupón Está bien Supongo Tarot Cloth Está bien Charge Baby Está guay BFF Pues bueno Badena Box No podemos comprarlo Tampoco me interesa mucho Quiero ir a Con este objeto El Mr. Gift Este Lo que podemos Oh es verdad Que no tengo vuelo ahora Lo que podemos conseguir FF1 Es lo siguiente Es que Si utilizas el objeto En una sala Que te de objetos Que todas las salas O sea Tienen una pool De objetos Te regalan Básicamente Un objeto De esa sala Entonces si lo utilizo En el Devil Deal O en el Angel Deal Tengo una probabilidad De que me den un objeto Bastante decente En lugar de utilizarlo En la tienda O en una Treasure Room O algo O algo Oh Dios santo Esto es horroroso Está un poco Vale ¿Vale? Tenemos el Rosario Que nos da Tres Soul Hearts Y más Biblia Y más Biblia De encontrar Soul Hearts Honestamente Honestamente Intentar al menos Así que ¿Por qué no? La verdad es que El halo Está muy muy bien Aquí Entre estos dos objetos Pues no sé Porque es que Es lo mismo Voy a coger esto Porque Break Fast Es más común Y ya está Vale Bueno Pues Cupón Me dan una bomba gratis Puedo cargarlo Si voy a Aquí Yo qué sé Si me dan Badina Box Pues Tengo un compañero Que hace daño por mí I guess Pues ahí está Y ahora tenemos Este Van cambiando por el piso En el que estemos Técnicamente No hay nada más Que queramos hacer aquí Así que nos vamos O sea Sin encontrar Salas secretas Pero Ahora mismo Me da bastante igual Como digo Creo que Lo único que necesito Ahora mismo Steer Raid Porque está a 20 Y 20 es basura Muchísimas Muy malas El meter está muy bien Te permite encontrar Más soul hearts Más a menudo Y tal No sé cuánto bustea La probabilidad De encontrar soul hearts Pero bueno El rosario Es que Son solo 3 soul hearts Y creo que potencialmente In the long run Sabes A largo plazo Al final es más útil Tener esto Ven como ha cambiado El body En la box Runs all of your items Obviamente no lo queremos Two of diamonds Puede estar bien Vamos a llevar strength De momento Aquí no hay nada Y aparentemente Cooksurf delicious 3 Que es lo que estaba Hablando antes Parece ser que ha vuelto Un poco más A las raíces del 1 En tanto que Gráficamente El videojuego Se ve prácticamente Igual que el 2 De hecho creo que Han retomado bastantes Assets y cosas así Pero puedo Estar mintiéndole Hay más comidas Hay más cosas Y el tema de Cooksurf delicious Y la razón por la que me gusta Es que el tema de Cocinar y tal Es divertido en videojuego Generalmente Pero Cooksurf delicious 2 Lo hace de tal manera Que te tengas que aprender Las teclas que tienes que pulsar Como si fuese una receta Aprendértela Entonces te tienes que aprender Que vale Lleva esto Esto y esto Y entonces tienes que aprenderte Cuál es La tecla Que se corresponde A cada cosa Entonces yo que sé Si tienes que poner Salsa A lo mejor Salsa No es la S A lo mejor Es pulsando La A Vale Y en determinados Que platos Esto cambia Porque claro Hay un montón De alimentos distintos Así que Y está muy bien La verdad Me gusta mucho Mucho Como lo hace Cooksurf delicious 2 Ok Nice Me gusta mucho Mucho Como lo hace La verdad Creo Que está Muy correcto El videojuego Vale Book of Revelations O Sadoñan Voy a coger Sadoñan Pero Book of Revelations Te da Un Soulheart Higher Horseman Chance If used Y Double deal Interesante No sabía que te daba Double deal Esto está muy bien Porque Uff Necesito Tears up Y vamos a ver Si encuentro algo más Por aquí Ya que Aquí me gustaría Hacer un full clear Principalmente Porque Si hago un full clear O sea Es el último piso En el que puede hacer El full clear Vale Pillamos The battery Vamos a Soltar esto Ok Tengo treasure map Y de compas Ya esto es Tener el mapa completo Todo el rato Vale Pues GG Ahora mismo Sabemos a donde Tenemos que ir En todo momento A no ser Que olvidemos el mapa Con amnesia Como acabamos de ver Ahí arriba O en otro supuesto caso O en otro supuesto caso Tengamos curse of the lost Que también puede ser Dame un objeto Anda Gracias Te lo voy a pedir Más a menudo La verdad Que el tears up Se nota lo suficiente Sandoneon tampoco Es que sea Uno de los mejores Tears up Pero Está bien Sobre todo Teniendo en cuenta Que llevamos Polifemus Y me gustaría Tener un Angel deal Ahora mismo Lo tengo de 62,50 Por haber tomado Un pacto con los ángeles Antes Y me gustaría Tenerlo Porque Así tengo ya La segunda Key piece Y creo que Verdaderamente O sea Si lo juego Muy muy bien Contra Satán Contra Mega Satán Puedo completar Mega Satán Perfectamente Y así desbloqueamos Apollyon Que es otro personaje Que no hemos jugado Todavía Porque no tengo Desbloqueado Obviamente So why not Why why not Podría utilizar El Objeto Activable Lo sé Pero es que Me da igual Spectra Tears Vendría muy bien Tears Up Vendría muy bien Muchas cosas Que vendrían muy bien Ahora mismo He hecho eso Solo por ir rápido Literalmente Vale Todavía puedo comprar Dos objetos más Que en este caso Sharp Lag Que me da bastante igual Spider-Man Y me da Mom's Key Mom's Key es bastante Bastante bueno Hace que los cofres Tenga más Probabilidad de darte Más objetos A ver No es como Top tier de objetos Pero bueno Spider-Man hace esto Como ya saben Eso es el Charge Baby este Que es esta cosa Que tiene una probabilidad De paralizar a todos Los enemigos Y tal Y Hecho esto Vamos a ver Si con estas 15 bombas Podemos poner por ejemplo Una bomba Por aquí Nope Una entonces Aquí arriba Nope Pues en este caso Tiene que estar O bien aquí abajo Que tampoco O bien aquí Que tampoco What? That's so weird Pues nada Simplemente Probamos A ver si está por aquí Y ya está Podríamos intentar Comprarla O sea Bombardeando la máquina De donaciones Pero Tampoco es un objeto Que crea Tan necesario ¿Sabes? Pues Comprobemos aquí What the fuck Dude Arriba no debería estar No tengo ni puta idea Aquí ya sabíamos Que no estaba No sé ni porque He probado eso Aquí Ok No me he fijado bien En el mapa La verdad Vamos a mover esto Un poquitito Lo movemos hacia Las setas Actually Nah Vamos a moverlo Hacia acá Porque todavía no he puesto Una bomba Uno de estos ¿Verdad? Oh sí Sí, sí que lo he hecho Bueno I mean it's cool No tengo polaroid Así que no voy a poder ir a ver A nuestro querido amigo Isaac Isaac Oh, ok Ok Nice O sea Isaac sí No iré a ver A mi querido amigo Blue Baby Que de hecho Que de hecho es el jefe De Del chest El chest Es básicamente Lo mismo que The dark room Que es donde te enfrentas A The Lamb Que es donde hemos ido En los últimos dos episodios ¿Juraría? Pero Pues Distinto Básicamente Pero es más o menos El mismo estilo Ya Con esta vida No creo que me pueda cargar A me va a sotar En la puta vida O sea Con esta vida No Con este daño Y No hay pacto Yay Porque bueno Un treinta y pico por ciento Así que ¿Por qué iba a haberlo? Con un poco de suerte Lo tengo aquí Un sesenta y siete Y un sesenta y dos Vamos Todo para abajo Directamente Spider-Mod está bien Para localizar mejor Algunos enemigos Por norma general Además de saber Cuál es el que tiene Menos vida Y esas cosas No está mal No me disgusta Spider-Mod Lo que pasa es que A veces llenan mucho Sobre todo los números Creo que llenan mucho De mierda la pantalla Pero es una araña Robótica muy mona Yo que sé Por cierto Oh Gracias Infamy El El efecto de Necronomicon Que está sucediendo Gracias a la Polaroid ¿Cómo? ¿Por qué se ha movido Tan rápido hacia arriba? ¿Qué coño estás haciendo? ¿What? ¿Loki? Fístula Se llama este Creo Una pena no poder ir Porque tengo Porque tengo 16 llaves Ok ¿Ven que igualmente? O sea Polifemus Todo Y que es un gran objeto Ya ven cuál es la idea De Polifemus Al final Que incluso siendo Un grandísimo objeto Tampoco es que te gane El ran Porque claro Te tienes que acercar Lo suficiente A pegar Y en fin Cosas Puedes pasar Entre las dos ¿Saben? Así que muchas veces Está muy bien Simplemente pasar así Y ya está De Fallen Vale Esto está guay Wow Nunca he visto De Fallen lanzarse Hacia mí De esa manera Vale Ghost Baby Brother Bobby Voy a pillar Brother Bobby Simplemente por si Pillo con Join Y me da Flight y Spectral Tears Es que Vaya puta mierda Pero bueno Me da Seraphim No me acuerdo Qué edad va a Seraphim Exactamente Vale Me daba igual Recibir daño ahí La verdad That's key Y no sé qué Feather Vale Y bueno Pues intentaré cargarme Mega Satan Con la vida que tengo Es verdad No puedo Wait No He pillado negative Ah Pues sinceramente Creo que es más rentable Incluso en que los unlocks No sean tan buenos Como desbloquearles De 6 a Isaac Que es una de las mejores cosas Creo que igualmente Sigue siendo bastante Bastante rentable Enfrentarme a O sea Ir a la Darn Sincerísimamente Nos pasamos a The Lamp Y luego vamos Vamos a pillar esto Nos pasamos a The Lamp Y luego vamos A por Megasatán Juraría que se puede Vaya Nisha Cheers up Nice Gracias Infamy Cuando empecé a jugar Infamy era uno De mis objetos favoritos Porque Tiene una probabilidad De salvarte Y cuando eres malo Pues Madre mía Qué útil Ok Podemos dejar Este corazón Por aquí Vamos a ver Qué hay aquí ¿Otra de Amnesia? Tu puta madre No pasa nada Anyway O sea Incluso con Amnesia Y tal A quién cojones Le importa O sea O sea Y de repente Me pongo a pensar En mis mierdas Y me bloqueo O sea Tal cual Lo haría que es Por aquí abajo Ahí vamos Vamos A ver Mami Ah pues todavía No he desbloqueado El Eclipse Igualmente Este Esta es El Decimo Cuarto Episodio Y uno Ha sido De grid Y el primero Ha sido De mamá Así que Voy a desbloquear El Eclipse Ahora Me encanta Como mamá Se carga Sus propios Hats Es una cosa Muy extraña No veo muy bien Por la cantidad De Familiars Que tengo Ahí era un poco Difícil Y yo esquivar Todo eso Wait Oh Wait What O sea Que he tenido Simplemente suerte De que me ha salido Siempre Ok Pues Me voy a la mierda Pensé que por lo menos Podría hacer eso Pero parece ser que no En fin Bueno pues Tenemos High Leaves Y ya está Haciendo un run Interesante Anyway Que pena Podríamos intentarlo De nuevo Pero creo que voy a ir Con Niamh A lo mejor No lo sé Porque a partir de ahora Si que podemos ir Tanto a la Catedral Como al Shield Cuando queramos Para la Polaroid Tengo que vencer Seis veces Seis veces a Isaac Y creo que Es rentable Intentar ir Seis veces A por Isaac El tema es Que gano Por cada una De esas ocasiones Porque eso Si que no lo sé Isaac Vamos a ver Si poniendo Isaac Como jefe O algo Salen los Unlocks Vale De Polaroid Si vences Isaac 5 veces Brains Y Punk Que son No me acuerdo Como se llaman Desafío Something Icky Es 10 veces Isaac's Tears Es Isaac como Isaac Across Es como Magdalene Que Across es De Relic Que es un muy buen objeto Back of Pennies Como Caín Además de un Desafío llamado Pay to Play Guillotine Que es como Huda Blue Baby Es el de Say Eves Barefoot Con Eve Bloody Last Es con Sansón Satanic Bible Es con Azazel Que está muy bien Lazarus Rax Es con Lazarus Blancard Es con Eden Isaac's Heart Es con The Lost Y Rumba Con Lilith Keeper Lleva el Wooden Nickel Cuando derrota A esa Como de Keeper Locus of Wrath Es como Apollyon Sleep Rib Es como The Forgotten Y Goathead Es Conseguir Todos los Nueve Diez Competition Marks En Hard Mode Como The Lost Ah, vale XT Pues vale Vale, vale, vale Pues vamos a jugar Con Creo que lo mejor Es Magdalene Blue Baby Azazel Eden Y aquí ya no sé Porque Bloody Last Es el objeto Que lleva él Juraría Si No hay ningún objeto Así muy 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 Interesante Porque Intentaríamos desbloquear Blancard Satanic Bible D6 Y Akros Es decir The Relic Creo que el quinto objeto Debería ser Lazarus Rax Principalmente Voy a intentar jugar Esta vez sin Blue Baby Vamos a jugar uno de Eden Ahora E intentamos llegar a Isaac 7 de Windstreet Madre de la mar hermoso En fin Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.